El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se brindará el apoyo necesario a las víctimas de la tragedia. Durante su tradicional prensa matutina, el primer mandatario expresó que se anunciarán los detalles de un programa social que buscará beneficiar a los ciudadanos de Tlahuelilpan, Hidalgo, para garantizar el derecho al trabajo tras la explosión del ducto de petróleos mexicanos Pemex que ocurrió el pasado viernes. El Ejecutivo Federal indicó que dicho programa es un derecho del pueblo mexicano, el cual hasta ahora no ha sido garantizado. Esta gente va a tener manera de trabajar honradamente, recibirán lo suficiente y desde luego sin riesgo de caer en actividades ilícitas. Además es un derecho del pueblo, el derecho al trabajo, que hasta ahora no se les ha garantizado. AMLO presentará el martes un programa social para población de Tlahuelilpan. www.https.com.ar Y4C ni TNH2, el financiero, arroba el financiero. MX, Januari 21, 2019 A pesar de no haber especificado cuáles serán las medidas que se tomarán, indicó que serán presentadas este martes 22 de enero durante su conferencia de prensa matutina, y mañana lo vamos a presentar, y en este municipio, Tlahuelilpan, de manera especial va a haber atención a familiares de víctimas, además del plan general. Lo anterior, luego de las declaraciones del alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz, quien aseguró que la segunda fuente de ingreso de todos los pobladores es el robo de combustible. Por su parte, el director de la petrolera del estado, Octavio Romero Oropeza, señaló que Hidalgo es actualmente la entidad con más tomas clandestinas del país que han sido reparadas en lo que va del año. Con información de The Mexico News y la neta noticias foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!